Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Ante tanto amor que he dado a las criaturas, tan solo recibo de ellas desprecios e ingratitudes, fueron las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, lamentándose del poco amor que le tributamos por nuestro pecado y el olvido de la vida de oración y piedad, como un acto de amor y de reparación a este Sagrado Corazón, que tanto ha amado a los hombres. Hoy llega a tus manos esta consagración, consagración que es un pacto de amor entre el alma dispuesto a retribuir con amor donde antes hubo indiferencia y hasta desprecio, consagración que nos ayuda a recibir las gracias necesarias que nos preservan del pecado mortal, consagración que día a día y a través de las lecciones de amor nos ayuda a iniciar una transfiguración espiritual, transfiguración que nos lleva a caminar por las sendas de la perfección, perfección necesaria para heredar el reino de los cielos. Esta consagración debe ser realizada un primer viernes de mes o en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, razón por la cual deben contarse 33 días antes del primer viernes de mes para dar inicio a la preparación. Los pasos para esta consagración, la confesión frecuente, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús, las letanías al Sagrado Corazón de Jesús, la meditación del día, la oración final y luego, para terminar, la oración para el día de la consagración. Rosario del Sagrado Corazón de Jesús, en las cuentas grandes, te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres solo santo, el solo Señor y el solo Altísimo. En las cuentas pequeñas, yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. En vez de gloria, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Al final del Rosario, se dice el Padre Nuestro, el Ave María, y esta oración, Jesucristo, Dios, que por un inefable milagro de caridad, te dinaste entregar tu corazón a los hombres a fin de ganar enteramente sus corazones, escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagran los afectos de tu amable corazón, ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos, ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos has tenido o que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos a ti, que vives y reinas con el Padre en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todo hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oración. Oración, onipotente y sempiterno Dios, mire el corazón de tu abadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores. Y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia, en nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unión con el Espíritu Santo y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.